Para hacer crecer un emprendimiento, todo empresario o emprendedor debe tener un producto diferenciado, un modelo de negocio escalable y un equipo emprendedor empoderado. Me encuentro con Jorge Andrés Rojas, él es el director de CleanPot y nos va a hablar de las 5 claves para hacer que un emprendimiento crezca. Bienvenido a Negocios en tu Mundo. Muchas gracias, Bianet, por invitarme. ¿Qué te parece, Jorge, si empezamos diciéndole a nuestro público cuál es la principal clave para que un emprendimiento crezca? Como tú lo mencionaste, realmente son tres claves fundamentales. El producto diferenciado, el modelo de negocio escalable y un emprendedor empoderado. Por eso la principal clave es un emprendedor que tiene una mentalidad fortalecida, un emprendedor que sabe cuál es su propósito, un emprendedor que sabe por qué y para qué está emprendiendo. Lo que sucede muchas veces es que la gente emprende creyendo que simplemente es la mejor manera de encontrar dinero, pero se encuentra con un montón de retos para poder hacer crecer su emprendimiento. Primero, debe saber para dónde va. Segundo, debe tener una actitud hacia la promoción constante de su servicio. Tercero, debe saber cómo conformar un equipo con una mentalidad que tenga la misma visión de él. Cuando yo como emprendedor no tengo un equipo que esté alineado a mi expectativa, que esté alineado a lo que yo quiero crear en el mundo con mi emprendimiento, va a ser mucho más complejo alcanzar el logo que quiero alcanzar. Jorge, entonces cuando un emprendedor tiene su mentalidad clara, sus sistemas de creencias reconfigurados, ¿qué es más importante? ¿Tener un producto claro o tener unos clientes definidos? Mira, realmente yo creo que muchos emprendedores se enfocan mucho en el producto, pero hay algo muy importante que te quiero decir. Lo más importante en esa etapa es enfocarte en el cliente. Recuerda que tú como emprendedor, con tu empresa lo que haces es solucionar problemas a los clientes. Por eso en ese sentido, yo tengo que empezar a enfocarme en lo que el cliente requiere. Dejarme de enamorar tanto en el producto, sino en la solución que mi cliente está buscando. Si yo me enfoco en la solución que mi cliente quiere, con seguridad vía net, yo voy a poder encontrar más clientes mucho más rápido de lo que los he encontrado hasta ahora. Ahora, enfócate en el cliente, olvídate de tu producto, porque ¿sabes algo? Te lo voy a decir, a tu cliente no le importa para nada tu producto o servicio. ¿Cómo así, Jorge? O sea, no le interesa el producto, entonces ¿en qué se debe enfocar ese emprendedor? Diana, yo sé que lleva mucho la atención, pero es que sí es cierto. Mira, como emprendedores nos enamoramos tanto de lo que hacemos, que nos olvidamos realmente de lo importante, como ya les decía. Y es que la gente, realmente tu cliente, tiene un problema, tiene una necesidad, y es lo que le ocupa realmente en ese momento, es su necesidad. A la gente no le importa tu producto, porque si tú le ofreces un producto o servicio, feíto, pero que le soluciona su necesidad, en ese sentido, él va a comprarla. Por eso a la gente no le importa mucho tu producto, le importa es la solución que tú le ofreces. Jorge, entonces por eso puede ser que personas que tienen productos o servicios buenísimos, no se los compran. Así es, Vianet. Realmente una clave importante cuando estamos emprendiendo y queremos crecer, es que resulta que como nos enamoramos tanto de ese producto o ese servicio, lo que comunicamos son las características, cómo está hecho, qué contiene, pero se me olvida comunicarle a mi cliente cuáles son los beneficios que yo le entrego a mi cliente. A la gente realmente no le importa si es redondo, si es azul, si es blanco, si es alto, si es pequeño. Le interesa es la solución. Entonces por eso cuando yo tengo un producto o servicio, debo comunicar los beneficios y atributos en lugar de las características que tengo con mi producto o servicio. Bueno, y esto puede llevar mucho tiempo para quien no está preparado. ¿Cómo puedo hacer para ahorrar tiempo, esfuerzos para lograr mi objetivo? Vianet, es así. Mira, cuando estamos emprendiendo muchas veces lo hacemos solos. Y es importante tener aliados estratégicos y canales definidos. Esa es una clave importante. Es importante, canales y alianzas estratégicas. Los canales no siempre son las redes sociales como la mayoría cree. Yo puedo tener un canal muy claro, por ejemplo, un gimnasio, una red de lectura o un club de emprendimiento. ¿Por qué? Porque hay encuentros de los clientes adecuados para mí. Lo otro son las alianzas. A veces creemos que las alianzas son los proveedores y no tiene que ser así. Las alianzas son simplemente personas o empresas, entidades que me ayudan a llegar más rápido a mi cliente porque los agremian o porque tienen una forma más rápida de llegar a ellos. Y en ese sentido, yo puedo ahorrarme tiempo y esfuerzo si sé cuáles son los aliados estratégicos que realmente me interesan y me importan en mi emprendimiento. Entonces, en ese orden de ideas, ¿es válido que un emprendedor tenga un mentor, por ejemplo? Vianet, eso es fundamental realmente. Yo siento que a veces los emprendedores no son conscientes de la importancia de tener un mentor, una persona que conozca los pasos, la guía, el cómo llegar a tener un emprendimiento exitoso. Un mentor lo que hace, Vianet, es darle guía, paso a paso, el 1, 2, 3 de cómo vender más, cómo incrementar tus aliados, cómo llegar más rápido a tu cliente. Y son muchos, mejor dicho, son pocos los emprendedores que hoy en día tienen un mentor. Cuando tú tienes un mentor, te ahorras tiempo, te ahorras esfuerzo, te ahorras dinero porque te enseña desde su experiencia, desde lo que sabe y la experiencia de otros emprendedores en ese momento. Mira, con un mentor tú puedes hacer en una semana lo que tú solo podrías hacer en un mes. ¿Por qué? Porque ya tiene un conocimiento desarrollado, una experiencia establecida que pueda acelerar tu proceso. Por eso es la importancia de un mentor, que es una clave demasiado importante. De ahí que sí se pueda aprender en carne ajena. De hecho, los mentores ayudan demasiado. Qué bueno que estuviste aquí con este tema, Jorge. No, a ustedes muchas gracias por la invitación. Realmente es demasiado valioso. Estas claves que hemos compartido han hecho que muchos emprendedores incrementen sus ventas, ahorren tiempo, ahorren dinero y que si las aplicamos de manera correcta, con seguridad, todos van a tener resultados más y mejores de los que han tenido hasta ahora. Así pues, emprendedores, a seguir creciendo. Así es. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.